La situación en el occidente de Asturias no difiere mucho de la del resto del Principado. El balance global de todo el Principado y por tanto también de la zona occidental es que estamos considerados como una región de baja prevalencia. Eso que indica, a efectos prácticos y para que la gente lo entienda, que el porcentaje de animales que reaccionan a la tuberculosis es muy bajo. Esto significa también que la sanidad de nuestra cabaña ganadera es considerada muy buena, es decir, de las mejores de España. El trabajo que se ha hecho estos años pasados ha sido muy riguroso y la consecuencia que ha traído este buen trabajo es la situación en la que nos encontramos ahora, que ha ido flexibilizando poco a poco los inconvenientes que existían a la hora de poder organizar lo que son certámenes y ferias. En este momento los movimientos de animales son mucho más fáciles y cuando hay un buen estatus sanitario no es necesario hacer tantas pruebas y por tanto hay muchas menos trabas para que esto se pueda realizar sin problemas. Por un lado están los programas de erradicación de enfermedades, que ahí tenemos la tuberculosis y la brucelosis. Se pasa todos los años por todas las explotaciones que tienen vacuno, por todas las explotaciones de Asturias. Se hace una actuación clínica, diagnóstica, se saca sangre a los animales, se hace una prueba de tuberculina y se pasa al cabo de unos días a ver los resultados. Y luego además de estas actuaciones que tienen que ver con las campañas de saneamiento ganadero, desde la propia consejería se hacen inspecciones que son programadas para ver el estatus sanitario de las condiciones de las instalaciones, temas de bienestar animal y también para realizar muestreos de piensos, de agua, de todos los alimentos que se dan al ganado para ver si están también en buenas condiciones. Todo este conjunto de actuaciones es lo que nos permite al final hacer un balance de la situación sanitaria de la cabaña. Ha habido varios brotes de enfermedades, un ejemplo lo tenemos con la lengua azul, hubo también de fiebre actosa, y son enfermedades animales que requieren campañas de vacunación masiva, pero únicamente cuando hay brotes es cuando se ve, es decir, cuando afecta a muchos animales es cuando se ve que se está actuando en ese sentido. Aunque no se realicen vacunaciones masivas, es verdad que en las propias ganaderías se realizan campañas de vacunación de muchas enfermedades que se hacen a nivel de propio ganadero, los sus propios veterinarios, las agrupaciones de defensa sanitaria, las ADS, también están trabajando en este tema, y aunque no se hacen de manera masiva desde la administración, sí que se están haciendo medidas, se están llevando a cabo medidas preventivas de manera permanente en las ganaderías. El sector ganadero es un sector que se ha profesionalizado mucho en los últimos años, y ha mejorado muchísimo todas las condiciones de manejo de los animales, tienen programas reproductivos, programas sanitarios, entonces cada ganadero ahora lleva a cabo unas prácticas que ayudan mucho también a que la cabaña ganadera tenga una buena salud. No es solamente las actuaciones de la administración, que pueden ser más en plan de control o de vigilancia, sino que el propio ganadero se ha concienciado de que hay que tener buenas prácticas para tener buenos resultados, y hay gente que está haciendo muy buen trabajo. Yo creo que estamos ahora en un momento en el que estamos exportando, nosotros ahora somos exportadores de animales de muy buena genética, y Asturias es un ejemplo muy bueno de ganaderías de leche de gran prestigio. Entonces esta situación ha cambiado mucho con relación a años pasados, y ahora digamos que la importación no está siendo un problema respecto a enfermedades animales, porque el volumen de importaciones no es tan representativo como era en años pasados, y yo creo que en este sentido lo que sí estamos ahora es tratando de hacer bien las cosas, para nosotros, ya que somos un potencial exportador por la buena genética y los buenos animales que tenemos en el Principado, vigilar muy bien que nuestras exportaciones sean de garantía y no acarren ningún problema allí donde van. Eso es lo que va a permitir que esta comercialización de material genético pueda incrementarse con el paso de los años y pueda también reportar beneficios económicos mayores para estas explotaciones que están muy profesionalizadas y que tienen muy buenos animales. Como digo, ahí tenemos varios ejemplos de animales que están ganando premios en el extranjero, de vacas frisonas, y luego también que son un referente a nivel internacional. Entonces el flujo, ahora el saldo es muy favorable a nuestro país en ese sentido. Gracias por ver el video.